PoliShoes, botas impermeables y de seguridad, diseñadas para satisfacer la necesidad de protección en el campo y la industria. PoliShoes tiene la más amplia gama de productos para cada necesidad, para hombres, mujeres y niños, con un diseño moderno que se adapta a cada tipo de trabajo. Con o sin punta de acero, las botas PoliShoes brindan una excelente performance gracias a su material Rubber Flex, un producto PoliShoes que garantiza larga duración, flexibilidad y comodidad para el trabajo diario. Botas impermeables y de seguridad industrial, PoliShoes.